Dele, dele, dele Y tiene 95 años, mira No, si es... Y por él es una dicha jovencita Y no las... Son pelulos también 90 o 90 y algo Y está ganando Yo lo traje a uno y otra Y no lo va a quedar por la persona Exacto Si, si, si Si, si, si Si, si, si Si, si Si, si Si, si Si, si Pues y ahí a ver que tal Ahí a ver que tal Jejeje Va a ser... Va a ser interesante Interesante Yo lo he visto como en bodas mexicanas Que meten Hacen el hoyo Meten unas enormes ollas Con los animales ya preparados adentro Para que cierre ahí Ahí, ahí Como un guisado Y después lo sellan Y pues queda... Queda bonito Se ve riquísimo eso Yo creí que si Le iba a hacer algo así Como sentado en una olla Julio No, este Esa si se hace Y cuando Cuando quieren este Como caldo Sopa Ponen la olla llena de verdura No Y esa la pone abajo Y le pone una parrilla Como los Los Como se llama Los Como se llama Los Los En el higüey Si Ese pone una parrilla Y ya Le pone su olla Y le pone sus cosas Y Vete la olla Y de ahí Encima de la parrilla Pone la carne No son esos los famosos Tacos ahogados No se que lo llaman Tacos o tortas Le llaman este Que la carne Queda así Con juguito Y todo Como un guiso Este le Aquí también se cierra Esto cierra Esto cierra Aquí Aquí hay que ver tierra Si Esa es tierra Esta es basura Vamos a agarrar juego Ahí se ven las pequeñas filtraciones Si Ahora Uy adentro Le voy a decir Si Esta bien encendida Esta bien encendida Esta bien encendida Esta abrazo A ver si no se lo queman 4 o 5 horas Jajaja 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 Si eso pasa es porque Modesto es bien salado Quítese Modesto Quítese Modesto Quítese de ahí Modesto Jajaja Jajaja Y que haces jugando ahí Quítese Y en serio cocinando pepas esta Jajaja 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 Cocinando pepas esta ahí Semillas de marañón En la brasa Jajaja 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 Echándole un poco de No Esta parejo el terreno Jajaja A mi me gustan bastante los palos brutales Jajaja Esta bonito Jajaja Es que esa tierra que estaba echando al principio es muy porosa Es que esa tierra que estaba echando al principio es muy porosa Que salió Jajaja Después de esta trabajada le necesito un trago de chaparro para cada uno de ellos Jajaja Para que se amarre bien Jajaja 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 Vamos a picar a Modesto Jajaja 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 Si se para en la lámina y para abajo con toda la cabezana Jajaja ese palo es de paterna este yo pensaba que era de pepeto no es paterna si la puede enfocar tiene una que otra mira allá recto si ves allá recto por el hueco arriba dejar la primer rama arriba mirando allá allá hay una de paterna pero todavía todavía tiene estarán buenas ahorita están queriendo sazonarse yo digo que en unos 15 días más peligroso ya tienen para hacer cocinaditas las ancozadas con las semillas si hombre es que rico son buenos yo te acabo de mandar a comprar ahorita cuando no vienen todavía y este poca en la tiendona creo que todo el año encuentro voy a saber aquí hay un municipio en Chalatenango donde se hace así como nosotros temporales sandías tienen su temporada paterna de cosecho no recuerdo si es en San Fernando pero es un este hay grandes siembras de paterna ya mira ahí estamos la bala para que bajara los margos bueno bueno ya pero aquí tenemos tira 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 se muerto ya quedó enterrado tira enterrado ya jajaja 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 ya no estás ocupando ese huevo ya si no le hiciste jajaja 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 ahí sale humo estorba porque no se mira jajaja el humo no pues ya aquí está ahí está ahí está ahí está ahí está jajaja jajaja y la pincha no le ha acabatelo pues mire pues jajaja jajaja y la pincha no le han llegado jajaja ¿no le han llegado a la pincha a la caja? jajaja no si ahora no como aquí he estado jajaja 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 no una llena ¿y dónde dejó la muchacha? una llena ¿a qué fue? la llena la tengo llena que no la destapé eh Pachino si esta hecho leña de la gripe este modesto si lo odio Pachino jajaja jajaja hoy si hoy si jajaja 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 adentro que pena que adentro está el gordo jajaja 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 ahí está ¿le gusta? jajaja no no le hago hágale si pues como leas jajaja jajaja ¿el pie? 95 años tiene el pie venga 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 el pie esta es la del pie mire dale dale jajaja jajaja y tiene 95 años mire jajaja 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 y por él es una vieja jovencita y no le ha rompo el hulo también también a 90 o 90 y algo y andaba ahí mostrando o sea que no apresaba ni una y el viejito lachado y el viejito lachado bueno el viejito también los señores delante están acostumbrados a un tipo de vida bastante dura y los hijos le decían bueno y como aguanta usted se paraba de vuelta y se enderezaba yo no puedo como media hora que te ir fíjese que alguien explicaba eso de la vida dura fíjese que ha servido en generaciones vaya digamos que ellos son de la generación donde todo fue difícil todo a ganarse una tortilla era difícil ellos crearon hijos fuertes en medio de la miseria fueron fuertes hijos fuertes ellos por lo mismo que a ellos le estrenaban entonces ellos salen adelante pero esos hijos que ellos tienen como que esos hijos ya nacen con comodidades con una vida más tranquila y este pues esos hijos ya son una generación más de ellos esa necesidad hace que la siguiente generación pues salga fuerte también si porque pues los hijos todos se fueron para allá pero allá ya cuando vienen para acá aquí ya no la hacen ya terminaron la fosa ya terminaron la fosa ya terminaron la fosa ayúnde usted la si usted lo haya visto allá tenía un solarcito chiquito ahí sembraba de todo tenía yotes pepinos maíz ese era bonito de todo tenía ese viejito ahí no se preocupa no tiene nada ahora tener un terrenito en la casa uno puede sembrar un poquito de todo no sembraba de todo en verano él tenía todo ahí estaba acostumbrado a comer todo eso fresco y pupusas allá no hacen casi la gente allí hay restantes ahí como bueno yo voy a fijar yo tengo 4 restantes rinos pequeños con 4 restantes esperen ya vamos a ir y así gente casi no el que la crió no el que la foto tenía una amiga que tenía la puerta ah no de todas las flores que yo pienso de rinos aquí aquí al rato va a venir o sea que ustedes llevan décadas allá todos hacemos una sopa sus hijos nunca vienen aquí quieren mi hijo si cuando estaba pequeño ya grande no quieren ir ellas vamos a sacar miel vamos a ver quieren caldo una quieren caldo antes de que la esposa viene caldo ¿cuánto valdrá? es muy barato vamos a ver llenar las mochilas de caldo juntos voy a llenarlo no creo que va a ganar ¿cuánto vale la botella? porque esta triste ¿cuánto vale la botella? dos o tres pesos lo más que vale una botella grande pero eso es rico lo único que tras que lo levanta unos ratitos es el apagón por el azúcar ¿cuánto vale el galón? no le he pensado yo si vamos está bien también el cuadro se le revuelve al caldo para que cambien el modo y andamos aquí lo tenemos ah sí si vende la bucana también es cierto lo revuelve con bucana trajen si trajen el maletín no lo quiero para que también no está solo que no le den el 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 este ya está en la del el 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 Esta es la molenda del Pepeto, aquí en La Reina, mira el bicho. Ahorita están sacando un poco de jugo de caña o caldo, como le llamamos nosotros aquí. Ahorita están sacando un poco de jugo de caña. Ahorita están sacando un poco de jugo de caña. Ahorita están sacando un poco de jugo de caña. Ahorita están sacando un poco de jugo de caña. ¡Hola! ¿Otro? ¡Muy bien! ¡Viene tarde! ¿Por? Por el ayote Ya va a ser otra más, pero comienza tarde ¿Y mañana? ¿Hasta hoy? ¿Nos hablo, hermano? ¿Ahhh? ¿Aquí deban estar a las 7? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no podían ver mi señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Nadie le pide? ¿Nadie? ¡Está ganando! No le voy a pedir por la persona que le pide ¡Exacto! ¿Y aquella me cuida? ¿Dónde está? El hombre cuatro, cuatro no va a comprar y diez. ¿Y diez que había? ¿Están trabajando? ¿Están cuidando del local? Sí. No sé, a ver si no. Y también usted no tiene que tener más de dos botellas, porque como no, no tiene que tener más de dos botellas. Para darle caldo, ¿sí? Muy bien. Ayer tenemos hielera. Ah bueno, ¿tiene hielo esto de ahí? Ajá. Hay, hay, hay. ¿Papá, qué hay? Está mal pico, no sé. ¿Qué? Es un buen gusto. Me dañé. Me dañé. Me dañé. Oye, qué maldito lo sé. ¿Qué?